Así como hay la familia Fujimori, que son los locos Adams, también tenemos a la familia Moster. Y la familia Moster solo es Humala, no me van a venir a decir que es la familia linda. Ya se imagina lo que habrá sido un lonche en la casa Humala, puñal para que se agarra el jamón, fuego en el ojo a la hermana, mazmorra para el hermano, castigo, el etnocacerismo, indigenismo. El papá de los pollitos, Don Isaac, Ulises, Alexis, Ollantumala, la enamorada que era Nadine, que tal lonche. Pero en fin, todos quieren solucionar el Perú. Los Humala. Isaac Humala sabía que algún día tendría un hijo presidente. Los adoctrinó con tal rigurosidad que alguno de los diez tenía que llegar. Honrando el espíritu, los principios y los valores de la constitución de 1979, que reconoceré. Don Isaac es fundador del movimiento etnocacerista, cuya doctrina se caracteriza por el nacionalismo étnico, que busca devolver la identidad del imperio inca y llevarlo al poder. Quienes tenían que encargarse de devolver esa identidad, eran, según él, los Humala. Las primeras apariciones de los Humala en política las concretó el patriarca, cuando en sus años sanmarquinos integró el movimiento comunista clandestino Cahuide. Ahí conoció a su esposa Elena, en ese entonces la camarada Nikita. Pero eso fue hace muchos años. El primer acto relevante fue el 29 de octubre del 2000. El entonces comandante Ollantumala encabezó una sublevación en Tacna contra el alicaído gobierno fujimorista, que había logrado la reelección por tercera vez en unas elecciones cuestionadas. El patriarca sabía que la vida militar era una forma de llegar al poder. Así lo demostró cinco años después. Antauro y Ollantumala encabezaron un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Alejandro Toledo. El andagualazo es el hito más importante en la familia. El hecho, como lo planeó el patriarca, lanzó a uno de ellos a la presidencia. Pero el costo fue, tal vez, demasiado alto. Los sumalas aprovecharon al máximo la campaña presidencial del 2006. Antauro se lanzó al Congreso estando preso, pero sin éxito. Ulises quiso ser presidente por Avanza País y Ollanta estuvo a punto de llegar a Palacio. Quedó segundo. Para las elecciones del 2010, un sueño ya se había cumplido. La familia Humala era protagonista de la política peruana. Pero una mejor noticia estaría por venir. El sueño mayor se cumplía. Nueve años después, dos sumalas vuelven a ser candidatos. En el interín se habla de una irreconciliable unión familiar. Hasta de años de silencio entre el patriarca y el expresidente. El patriarca don Isaac va con el número uno por el partido Perú Libre liderado por el cuestionado Vladimir Serrón. Mientras que su hijo Antauro irá también con el número uno, pero por otro partido, Unión por el Perú. ¿Ambos, si todo sale como quieren, podrían estar en el Congreso para, desde ahí, emprender un camino para que, tal vez, nuevamente, un Humala vuelva al poder? ¿Ambos, si todo sale como quieren, podrían estar en el Congreso para que, tal vez, nuevamente, un Humala vuelva a ser candidatos. Una sentencia, ¿no? En este caso, nosotros hemos, permanentemente, hemos avisado al fiscal de que este acusado, Abel Aunde, es una persona no creíble. Sin embargo, han hecho caso omiso a esta situación. Entonces, vamos a ver con nuestros abogados las medidas, las acciones correspondientes. Pero creo que lo que acá sea el camino legal, como se llame, lo que tiene que haber es una explicación coherente del juez, del fiscal, ¿no? Para saber si realmente se está llevando un proceso dentro del marco constitucional y el debido proceso. Porque, por lo que vemos en los audios, este proceso se ha criminalizado de manera ilegal. Habría un fraude procesal por el cual demandaremos, pues, que se revise todo este proceso, ¿no? Porque todo el proceso está... Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y, por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. No.